Amor 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 Bailamos, oiga Amor Amor Yo nunca he tenido bien de mis apiades Cuando yo era niña, hoy falco en agua pa' bautizarme Cuando vine al mundo, yo nací llorando Ay, Dios, desde entonces vivo llorando, vivo llorando Soy como el ave que va volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando viento, encontré el ocaso, encontré el ocaso Buscando dicha, buscando dicha, encontré el dolor